35, explica el medio Vsgliad, que cita al blog militar ruso BMPD. El sitio web russianplanes.net publicó las primeras fotos de esta aeronave en acción. El sitio especializado compartió las primeras imágenes del caza polivalente de cuarta generación más entregado a la defensa rusa. La aeronave en cuestión tiene el número de identificación 702 y realizó su primer vuelo de prueba en el aeropuerto de Zhukovsky. Más información. Casa polivalente MiG-35 El avión fue construido en la fábrica 1 de la corporación rusa de aeronaves MiG, como parte del primer lote de dos prototipos encargados por las fuerzas aeroespaciales rusas. Según el programa estatal de armamento para 2011-2020, está previsto adquirir 37 casas MiG-35 a un costo de aproximadamente 37 mil millones de rublos unos 600 millones de dólares, informa el medio. Los vuelos de prueba, iniciados en verano de este año, seguirán realizándose hasta 2017, según afirma Sergey Kortkov, vicerresponsable de innovación del consorcio.